El accidente de Rocky fue hace un año y cuatro meses. El accidente de Rocky. Queríamos reiterar esto porque, bueno, felizmente ayer se engancharon muchos de nuestros televidentes para ayudar a Rocky. Muy buena noticia esta, ¿no? El accidente fue hace un año y cuatro meses. Decían que no viviría, nadie quería hacerse cargo de él, pero Rocky le cambió la vida a Vero, a Peche, a Laurita, a Pilar, que sí se dedicaron a él, a Rocky. Siempre estando cerca de Rocky en esta recuperación que felizmente se ha dado en más de un año y cuatro meses. ¿Colaboramos con Rocky para seguir el tratamiento? Necesita dinero, necesita, porque hay sesiones de fisioterapia, hay guardería, que hay que pagar, necesita alimento balanceado especial, rollos de papel. Pilar, 154-29-2771. Verónica, 154-446-049. Los datos van a quedar en nuestro Facebook también, por supuesto.